Hola, buenas a todos. Soy Fran Senderista desde mi canal Trail Senderismo. Hoy estamos en la sección de deportes, actividad en ruta. Ahora, quería daros la información que ya van por los 750 corredores que se han apuntado a la Ultra Trail de Tueja. Ya queda menos tiempo para que se realice la Ultra Trail de Tueja. Ya se ha dicho en algún vídeo que las inscripciones para la de 50k se han cerrado porque han llegado a completar todas las inscripciones. Aún quedan inscripciones para la 21k y 12k, para la media maratón de montaña y para los 12 sprinters. Os quería dar esta información desde mi canal, un poco para que lo tengáis en cuenta. Próximamente a ver si puedo realizar algún vídeo de alguna ruta para que lo podáis ver. Y como os enseñé esta ruta por donde voy, que está muy chula, ahora me resultaría fácil realizar este vídeo para hacer rutas, vídeos, mejor dicho. Porque ya llega el buen tiempo y se alarga el día. Eso sería más o menos, a ver si puedo, no os digo ni si no, sino si puedo realizar algún vídeo de alguna ruta para que lo veáis. Como podéis ver, suelo empezar pronto, suelo empezar pronto y me suelo encontrar con frío, mucho frío, con hielo, con escarcha. Aún así, suelo salir, como os digo, aunque ahora ya estamos en época de buen tiempo, suelo salir abrigado porque salgo muy pronto. Ya voy notando que ya no, o mejor dicho, se va notando que ya no necesitas tanta ropa. Pero por precaución mejor salir abrigado, que nunca se sabe. Que llega la primavera y a primera te encuentras con mucho tipo de tiempo que vas a realizar. Bueno, os dejo ahí esta idea, más la información de la Ultra Trail y Trail de Tuejar, mejor dicho que no, que es la Trail Ultra Trail de Tuejar, el 31 de marzo, último domingo de agosto. Eso, que lo sepáis. En la 50K ya se han acabado los dorsales. Aún quedan dorsales para la 21K, 12K. Que llaman por los 750 corredores y que ya queda poco, os animo a que os apuntéis antes de que se acabe. Quien quiera participar, que os animo a que os apuntéis. Bueno, de aquí me despido y ya hablamos en otro vídeo. Hasta luego a todos y sed felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!